ruserkin marluka ruserkin ruserkin gracias ruserkin contó que es lo que lo pone más celoso y sus fans apuntaron a la china suárez la china suárez reveló porque no quiere estar en pareja tras su ruptura con ruserkin así será la venganza de la china suárez en contra de ruserkin en su nuevo vídeo ruserkin y la china suárez coincidieron en los siete años de labres noticias cambios en la afi quien es el nuevo estiuso maricler pampita y kim kardashian posaron en bikini aguamarina con mucha piel a la vista caras fuerte denuncia de una locutora contra baby checopar pedía fotos desnuda parabrisas cuando llega el nuevo volkswagen nibus compartí esta nota ruserkin y marlucas estarían teniendo una relación que ninguno de los dos se animó a confirmar todavía sin embargo las pruebas que dejan en las redes hacen que sea evidente que el vínculo entre ellos trasciende la distancia que los separa a través de sus respectivas cuentas oficiales de instagram tanto ruserkin como marlucas dejaron evidencia de que el vínculo que los une trasciende la amistad ya que no sólo que el cantante le regaló algunas de sus prendas para que la influencia lo sienta cerca mientras están lejos sino que la artista española le dedicó un tierno mensaje en un carrete de imaganes en el que marlucas compartió diferentes momentos que vivió en miami subió una postal luciendo una gorra de ruserkin y describió dicha fotografía con el siguiente texto disfrutando de miami lo extraño ese fue un claro mensaje para el autor pero eso no es todo ya que en las redes también quedó evidenciado que raciar le regaló uno de sus buzos a marlucas que se fotografió con el mismo y lanzó un beso a cámara guiñando el ojo en lo que sería una señal de complicidad con el artista curiosamente hay algo que se repite en las fotos que marlucas comparte en sus redes usando prendas o accesorios de ruserkin y es que en dichas postales posa tirando un beso y guiñando un ojo este sería el código secreto entre mar y ruserkin para saber que las postales en las que la influencia española posa de esa forma están directamente dedicadas para el cantante argentino